en la familia, exactamente. Pero hay una inquietud, ya que lo ha mencionado, y yo también estoy participando directamente de lo que significa la responsabilidad familiar. Pero, ¿qué está pasando en algún momento cuando dentro de la unidad familiar, dentro de la familia, hay esta orientación, hay este ejemplo, hay esta forma de enseñanza? Pero, con todas las restricciones que llegan al colegio, donde el colegio es liberal, no tiene ninguna formación, no se orienta en lo absoluto. Esa pérdida. Y la iglesia, por otro lado, que debe tener contacto con las familias. ¿Cómo se produce el fenómeno? Familia que quiere orientar, colegio que no le interesa mucho, iglesia que hace el esfuerzo. Mire, a ver, los padres hoy estamos luchando con muchos agentes que intervienen en la formación de un niño, en la formación de la personalidad de un niño. Y no todos nos juegan en el mismo sentido. Puede ser el propio ambiente de la escuela o el sistema de la escuela, los amigos, la internet, los medios de comunicación, que van inculcando a nuestros hijos principios, valores, formas, contrarias a las que les inculcamos en casa. Es aquí donde los padres se tienen que plantear cómo podemos ser nosotros los protagonistas de la vida de nuestros hijos. Cómo podemos nosotros lograr que nuestra influencia en la educación de la fe y en otros aspectos sea mayor que la de los otros agentes que hay en el medio. Y entonces, una de las cosas que los padres se tienen que plantear es, muy bien, cómo vamos a hacer de nuestra familia no solamente una buena familia, sino una familia cristiana. Lo primero es ejemplo. Lo segundo es tiempo. Tiempo con los hijos. Tiempo donde hablemos de Dios, donde podamos de repente rezar juntos, donde podamos también explicar con una visión trascendente, con una visión solonatural, una noticia que vemos en la televisión, un acontecimiento que ha ocurrido en la propia familia. Y luego, esto va a ir dando a los hijos un soporte que difícilmente, aun cuando esté en un colegio que no da una buena formación en la fe o no la da simplemente, los chicos van a poder tener mayores herramientas. Sin embargo, la familia debe trabajar muy unida con su iglesia local, con su parroquia. Si es que el colegio no está dando esta formación. Y la iglesia debe encontrar modos novedosos, atractivos, motivantes, para atraer a los jóvenes, para atraer a las familias, a ser partícipes de esta comunidad eclesial como es la iglesia local. Tenemos un comentario del padre Quiroz que podríamos ver en unos minutos, a ver si es que... Pero es importante la relación que hay entre colegio y familia, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que la base, la base de la formación religiosa se hace en la familia y en la casa. La primera idea de Dios que uno va teniendo quizás comienza antes del catecismo. O sea, comienza con la relación que se haya tenido con los padres. Yo creo que eso es fundamental. Y si en la familia se viven los valores religiosos, si en la familia se reza, si en la familia Dios tiene un lugar importante, el prójimo tiene un lugar importante, y mientras más naturalmente se viva eso, pues eso se comunicará a los hijos, a los niños. Bien, sí. Directamente lo que mencionábamos que la familia es el foco principal, ese es de donde nace todo aquello que significa la formación moral del niño. Por su experiencia con este, ¿qué digo yo? Esta marginación de la enseñanza de la religión católica y visualizando un poco el futuro como lo hemos venido haciendo, ¿qué efectos vamos a tener a futuro? ¿Qué efectos se van a producir justamente con esta ausencia de la enseñanza de la religión católica en el Perú? Mire, yo quiero ser optimista, ¿no? Pero si las cosas se mantienen tal como las estamos viendo, ausencia de la enseñanza de la religión, defectuosa formación de los profesores y cierta ausencia también en las propias familias o ignorancia respecto a cómo educar en la fe desde el hogar, lo que vamos a tener es que la fe católica y el número de jóvenes que sigan fielmente con fidelidad los principios de la iglesia disminuirá pero con ello disminuirá también las posibilidades de seguir una vida recta, de obrar de acuerdo al bien porque el único referente que tendrán para optar entre el bien y el mal será su propia persona o a lo mejor simplemente leyes civiles, la constitución y nada más. Entonces vamos a encontrar quizás mucho mayor vacío existencial en las futuras generaciones, vamos a encontrar mayor necesidad de llenar ese vacío con otra serie de medios o situaciones que lo único que hacen es causar mayor depresión, mayor tristeza, gente que de repente solamente piensa en sí misma antes de pensar en el bien de los demás. Hay algo importante que me hacía reflexionar la intervención del padre Quirós y decía él pues efectivamente que en la familia nace esta educación en la fe. Muchos padres tienen la idea quizás insuficiente de que la educación en la fe se da bendiciendo la mesa, rezando alguna oración a la Virgen o algunas oraciones antes de acostarse y todo esto es bueno pero en realidad la educación en la fe parte sobre todo en la educación de las virtudes humanas donde no hay una educación en la fortaleza en el orden en la obediencia en la generosidad difícilmente florecerá o difícilmente crecerá una buena formación religiosa eso hay que tenerlo claro o sea dar formación religiosa no solamente es enseñar a rezar o tener alguna imagen a la cual se profesa una devoción en casa es formar primero humanamente sobre la base sobre esa base va a ir creciendo la formación espiritual de nuestros hijos hay algo que es interesante y le preguntaría por la experiencia que tiene por lo general podemos ver o se puede visualizar de repente exagerando un poco alguna diferencia entre lo que significa un muchacho que sigue un colegio que no tiene preparación o que no hay una información religiosa con relación a aquellos que están orientados religiosamente yo creo que si hay una diferencia la visión de un chico que ha sido criado o ha sido educado en un colegio totalmente a confesional ¿no? pues es una visión mucho más pragmática es una visión con sentido positivista o sea ver para creer ¿no? a ver dónde dice que esto es así en realidad con a veces limitadas posibilidades de poder ellos buscar un referente una 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 solución con visión trascendente a los problemas que la vida les va planteando pero también he notado algunos casos muy dignos de resaltar chicos que provienen de familias católicas y que en el colegio no les dan esta formación y que tienen avidez de ver crecer su fe son los que más activamente participan de la vida parroquial que buscan por ejemplo voluntariamente asistir no importa sábados no importa domingos a las catequesis como voluntarios en actividades de proyección social como parte también por ejemplo de su preparación para la confirmación es indudable que existe esta sed de formación esta búsqueda de unos ideales concretos en los jóvenes y que creo que no solamente la iglesia sino la sociedad en general debe responder a esta demanda dándoles estas oportunidades de formación por lo general sería interesante vamos a seguir dialogando seguramente unos minutos más pero va a quedar en el ambiente aquello que decimos siempre cómo cómo establecer la responsabilidad que le compete a cada quien eso es importante eso es muy importante queridos amigos recuerden ustedes el 344-0951 el programa en vivo y en directo para que ustedes puedan comunicarse aquellos que tengan inquietudes aquellos que quieran conocer algo más aquellos que quieran de repente alguna preparación también como docentes de la educación de religión católica para conversar con la señora Susana que seguramente con toda seguridad les va a dar una respuesta muy concreta regresamos en unos instantes